Muy bien, buenas noches. Vamos a hacer una dramatización por parte de comunicación efectiva para el diplomado que estamos tomando. Nos está ayudando un exalumno, Alejandro Aguilar Chombo, una profesora, la maestra Alma Erika Vázquez, y un gran amigo y colega que nos está prestando su sesión de Zoom, José Noel Rosales. Así de, el papel de docente va a ser nuestro exalumno, porque va a experimentar con carne propia lo que es estar como docente. Y todos los demás seremos sus alumnos, traviesos, que no estamos prestando atención. Así que, empezamos con esto. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bien. ¿Por qué no han perdido su cámara las demás? Ya por la hora tengo que sacar a mi perrito. Aquí estoy, aquí estoy. Sí estoy poniendo atención. No sirve mi cámara. Ay, no voy. Chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Ya refrescados del fin de semana? Sí. ¿Cómo están los demás? Bien, bien, buenas tardes. ¿Y usted, Noel? Aquí estamos, aquí estamos, nomás que ando pasando mis preguntas por la hora, pero cualquier pregunta que quieras hacerme, aquí estamos, ¿eh? No se puede. Le pongo la cámara para que vea que sí. Ahí está mi permiso, y aquí estoy yo. No se tiene ningún problema. Pero, ¿es clase de liderazgo, joven? No entiendo por qué estás realizando actividades de otro índole durante la clase. ¿Es de liderazgo? ¿Le estoy poniendo a mi perrito a hacer caso? ¿O soy un líder para él? Bueno, vamos a proseguir con la clase de liderazgo. Hoy es el día de las calificaciones. Y me complace decir que todos están reprobados. ¿Pero por qué, profe? Ayúdenos a ayudarlo. ¿Cómo que nos vamos a reprobar? No, no, ayúdenos, que no estamos en línea. ¿Por qué, profe? Más de la mitad de los alumnos no entregaron nada. Y, como ejemplo, nuestro joven compañero José Noel, que obviamente no está destinando el tiempo de la clase como se debería. Es un claro ejemplo de por qué todos están reprobados. ¿Pero cómo, profe? Ayúdenme. ¿Qué no ve? O sea, estamos... No se trata de preguntarle ahorita. Se trata de la constancia impartida a lo largo de todo el semestre. Ya ve, profe, ya se enojaron los perritos. Entonces, los siguientes pasos van a ser inscribirse al Extra, que ya de una vez les aviso que no van a pasarlo, y luego inscribirse al ETS. Que dependiendo de quién lo realice, pues, tendrán oportunidad o no. Yo mejor les digo que se vayan inscribiendo al nuevo recurso. No, profe, ayúdenos. No, jóvenes, esta vez sí no. Tuvieron oportunidades a lo largo del semestre para recuperar su calificación. Sí, profe, pero recuerde que alrededor de todo tuvimos muchos problemas, la luz, las conexiones, los compromisos. Yo también tengo muchos compromisos jóvenes, pero aquí estoy a las 7 de la noche todos los días para darle clase. Pero a mí me dio COVID y por eso no pude asistir a algunas clases. ¿Y su justificante? Sí, se lo puedo mandar. Pero eso ya no tendría que ver con administración académica y traerme el justificante por parte de ellos. O sea, ¿tengo que ir hasta la administración? Pero, ¿qué no cree que eso está medio mal? ¿Qué no debería de ser un poco más simpático con nosotros? O sea, por ejemplo, si estuvo enferma, pues, debería de, pues, nada más enviarle la prueba, ¿no? Puede que tengas razón. Tal vez, y solo tal vez, yo me estoy equivocando. Y puede ser que podamos llegar o pueda ayudarles de cierta manera para que no se vayan tan directamente al extraordinario sin los conocimientos necesarios para poder pasar. Dígame, profe, ¿cómo nos ayudamos? Entiendo que ha sido un semestre complicado. Pero, podemos organizar un grupo de estudios para que se asegure que ustedes puedan pasar el extraordinario. Lamentablemente, yo no puedo cambiar sus calificaciones debido a su desempeño. Pero, podemos esforzarnos para que en el extraordinario ustedes puedan pasar con buena calificación. En un grupo de estudio o realizando actividades que probablemente vengan en el extraordinario. O algún otro tipo de contenido que ustedes puedan estudiar que les ayude al extraordinario. Bueno, ya que... Pero, lo aceptamos. Perfecto. Entonces, les dejaré la lista para que se inscriban en el extraordinario y le pediré a uno de sus compañeros que abra un grupo de WhatsApp con las personas que se vayan a inscribir para poder empezar a ponernos en cuerda. Pero, mire, profe, somos tres. Ahorita, de todo el grupo, solamente necesitamos tres. Podemos llegar a algún acuerdo más cercano. Entre nosotros no va a salir. Simplemente, somos tres. No está todo el grupo. Podemos... Aquí... ¿Qué le gusta? Me gusta ver a mis alumnos cuando hacen su tarea. Y no todos podemos obtener las cosas que deseamos. Es por eso que mi única ayuda que les puedo dar es los grupos de estudio y el material necesario para estudiar. Pero, pues, ayúdenos más, profe. Lo podemos ayudar. Usted diga. Usted diga. Lo ayudamos. No, jóvenes. Así no es como funciona el sistema mexicano de educación. Pero, ¿qué es eso que tengo un patrón? Yo necesito que se pongan a estudiar ustedes para que puedan apasar el ETS, como ya las estoy diciendo. Entonces, pregúntenos. Las preguntas van a estar justamente en el examen. Por eso les propongo poder abrir un grupo de estudios. ¿Usted nos ayudaría con ese grupo de estudios, profe? ¿Cómo le hacemos para que nos ayude un poco más? Está bien la parte del grupo de estudios, pero, pues... ¿Cómo le ayudan? Lamentablemente, la única manera en la que los pueda ayudar es con el grupo de estudios y va a ser la única manera en la que ustedes aprueben esta materia. dejaría abierta la asignación en la plataforma de Teams para que ustedes puedan inscribirse tanto al grupo de estudios como al examen extraordinario para poder realizar los grupos de estudio. si ya están bajo su decisión si quieren tomar el grupo de estudios yo, independientemente de cuántas personas se inscriban impartiré el contenido necesario para poder repasar los temas que van a venir en el examen y será decisión de ustedes si se unen al grupo o no. ¿Algo más, jóvenes? No, profesor, gracias. ¿Cómo, joven Noel? ¿No hay otra forma, profe? La única forma es la que le acabo de mencionar, joven Noel. Ya, cualquier cosa o duda puede referirse con con administración académica. Está bien, profe. Gracias. No, al contrario, que tengan buenas vacaciones. Adiós. Adiós.